Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años mucho más, yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes Contestan esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Y hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Y hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poder me mirar de sentir en la luz de tus ojos El sol El sol Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro, Frank, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Y yo te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Y hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poder irme a mirar de cerquitas en la luz de tus ojos ¡Eso es el primo! ¡Echele! 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 Tienes que pensar que tú volverás conmigo Y al saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miras Así se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que hizo que amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ieri Y tú Ni te acordaste Ni te acordaste Ni te acordaste Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que hizo que amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ieri Y tú Ni te acordaste Ni te acordaste Eso primo Por ahí para los enamorados Hombre Échenle Aquí estamos Guerrero Misteko Feliz Feliz Echándole ganas Primo Trabajando como siempre Saludos cordiales Hombre por ahí Para mi compadrito El camarógrafo De esta noche Sí señor echándole ganas Muchísimas gracias Mi compadro Vamos a echarle ganas Primo Vamos a bailarle Rico rico y sabroso Como dicen en mi rancho primo Aquí en Yutanduche De Guerrero dicen Aprovechenme que solo viene un ratito ¿Sale? Vamos a echarle ganas Vamos a bailarle Vamos a brincarle compadrito Por ahí Un zapateadito